¡Suscríbete! 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 Vale. Una más para mi colección. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Cuál es el saloma que hemos conseguido aquí a todo esto? ¿Qué pasa? Y ya está, ¿no? ¿Qué queda aquí? ¿Qué pasa? 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 ¡Aaah! ¡Walky! Voy a escuchar acerca de un cierto señor... ...que me ha ido a comer. Perdón. No merece una puta mierda la pena. Entiendo. Claro. ¿Eso realmente me gusta? La puta mierda. Desbloqueable que me ha dado, la verdad. Toma un este naval. Un mal. Si los encuentro cada dos por tres yo solo. No lo sé. No podré ser para que Martí lo haya sacado. Esa es. No, no, no. 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 No, no.